y qué pasa people hola muy buenas a todos bienvenidos a una nueva review gameplay de world of worship y hoy os traigo otro de los acorazados bueno de los de los de los últimos acorazados que no hemos sacado que es el nuevo acorazado alemán de tier 6 el el mackensen que es el nuevo bueno de la de las nuevas ramas que todavía no van a bueno a ver está pero todavía no la han sacado todavía no está abierta pero bueno este es el que va a ser o el que es en el nuevo acorazado tier 6 d de esta rama bueno de esta subrama alemana ha de acorazados barra cruceros pesados no pues el mackensen vale que también lo tenemos y oro a poquito a poco vamos subiendo barco bueno pues tenemos el mackensen vamos a ver un poquito por encima mira 52.300 de vida con un 22 por ciento de reducción de daño que está muy bien bueno 350 ya bueno pues tiene un poquito más de calibre que el anterior que el de tier 5 que tenía un 305 tiene un 350 a 15,1 kilómetros unas secundarias a 5,6 y tenemos un daño de 4.000 con un 27 por ciento de incendio y un daño máximo ap de 10.500 ojito con la ap de estos barcos como digo más adelante ya le entran los torpedos de momento no tenemos torpedos tenemos una anterior de 29 que es flojito 28 nudos no es muy rápido tampoco es de los más lentos pero tampoco en fin no 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 son los americanos pesados que van a 23 nudos pero por ejemplo son más lentos que el equivalente de la otra rama y un ocultamiento de 13,2 la verdad que el ocultamiento andan bastante bien vale tenemos un capitán con seis puntos que básicamente lo que le hemos puesto es especialista en reparación de emergencia giro de torreta y base de supervivencia o sea básicamente para que los incendios en inundaciones duren un 15 por ciento menos pues bueno a estos acorazados como a todos los acorazados donde más suelen sufrir es con el daño de de incendios bueno le tenemos este capitán porque como todavía no sabemos dónde vamos a llegar pues aquí estamos con el mackensen bueno a ver si ya desbloquean la rama y ya iremos desbloqueando acorazados lo iremos viendo de momento vamos por el mackensen y bueno pues ya está poco más de momento si no sé cómo por dónde va a ir por no le tengo puesto los las mejoras y le vamos a poner aquí pues una banderita y unas cositas no a poner esto por ejemplo esta que es de inundaciones secundarias bueno tenemos un montón de secundarias ahora vamos a poner si total esto le habrá mejorado un poquito le habrá mejorado un poquito las secundarias no a 5,9 bueno tampoco es que sea para tirar cohetes bueno pues ya está esto 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 no tenemos de incendio estas banderas sé si son interesantes para los acorazados pero no tenemos de esto de esto que es en cantidad venga esta también tenemos 800 de esas loco bueno ya está básicamente le ponemos un camu y andando le ponemos un camu como buena le mira lo vamos a tener aquí en el canal le voy a poner un camu pues alemán este es el negro y blanco y rojo este es camuflaje este los lo está andando con los destructores alemanes así que bueno pues ahí estamos pues ahí vamos people así que venga pues aquí tenemos el mackinson y bueno otros ocho callones ya hemos subido como digo un poquito el calibre a 350 que está muy bien y vamos al lío bueno pues ahí va a ser ahí va a ser y y Bueno, pues nos ha tirado un poquito a tier 7, podría haber sido peor. Con portaaviones tier 6, no podía haber tirado incluso a tier 8, pero bueno, dentro de los balos, el 7 es menos malo. Un King York, un Changhor, a ver, que tenemos King York, Changhor, Mackensen, tenemos un York, un Mahan, además tampoco hay muchos tier 7. Hay 2, 3, hay 4 tier 7, bien, vale. Pues bueno, pues vale, pues a ver para dónde va esta gente. Vámonos, vámonos para allá, no sé. A ver, a ver cómo se da la partidilla. Pues vamos a apoyar aquí este lado A, está aquí el Algeri, está el Nagato, está el Mahan. Así que vamos para allá. Bueno, también viene el Dallas ahí. Y ya está, bueno, está bien. Vamos 5 para acá, bien. Yo creo que ahí vamos en buen rumbo. Vamos. Vamos, vamos allá. ¿Me tocaré con el Nagato? Probablemente. Frenatele que frear Mira la noticia Me meto aquí Del tirón Venga, vamos Vámonos detrás del Nagato A mal El es tier 7 Así B de fiel Hostia, de momento no tengo tiro a nadie Para A no ha venido nadie Pues nada Lo que tenemos que hacer Si no ha venido nadie es pusear A Y seguir avanzando Pues nada, puseamos A Puseamos A Puseamos Y se queda parado ahí El Nagato Yo voy a pusear por aquí ¿Quién viene a mirar el Chanhorsen? Y aquí ya llevamos 3.50 Hombre, 3.50 ya Pauntier 6 Ya está siendo una cosita curiosa Bomba A mí nada más Bueno, ya le hemos estrenado el Daggio Algo es algo guay Ya hemos perdido 2 destructores Muy malo Encima este se queda aquí parado No sé que se queda aquí parado este Mi esp Device Ya está ya lo que es Buen día No sé que No sé Es que está el Chang Horse Es que ni lo veo el Chang Horse Hemos perdido 3 barcos Nada, tío, esta partida ¡Huala! Pues le hemos calzado Está dando marcha atrás el Chang Horse, creo Ahora mismo Hasta que no salgamos de esta isla No vamos a tener a tirar a nadie Ahora, cuando salgamos de aquí vamos a tener a tirar a Toki Ya hemos perdido otros 4 barcos Es que esto es lo que me jode a mí de esto En fin, tío, yo no entiendo a la gente Yo no entiendo a la gente, tío En fin Bueno, pues nada Por lo menos voy a intentar hacer un buen papel con el Mackensen Independientemente del team papa frita que nos haya tocado Ahora mismo no tenemos a nadie a tiro Pero ahora cuando salgamos de aquí, mira el Algeri Tampoco ha hecho nada ni por entrar en... El Algeri no ha hecho ni por entrar la captura O sea, en fin No entiendo a la gente esta que se tira ahí a morir En fin Otro Hemos perdido 5 Ellos han perdido 1 Está todo muy igualado No, si, si Quien esta entrando ahí No lo he visto A ver si pillamos al desgracia aquel Domina a Mastro, que maldito Bueno, 4.500 está maldito A ver si pillamos al desgracia Venga, que se vea repuntada Cojones A ver si pillamos al desgracia y lo hundimos Y lo veo Y se vea la repuntada Pues nada El Algeri Y el portaviones está aquí Y el portaviones está aquí Quiero ir por él Pero hasta que no capture aquí No voy a subir A ver si ya lo podemos capturar Y me voy a poner el porta Si este Mandara aquí aviores Pues estaría muy bien Si el porta mandara aviores aquí Ahí Nos cargamos al porta Y nos quitamos Nos quitamos a uno de encima Además el porta da un montón de puntos Al equipo No voy a buscarlo yo Nada, el Dalat va por culo Ya va el porta bien Bien, bien, bien Vale, que hasta que no esté 8 kilómetros No lo veo Y otro tío Pero es que yo no entiendo esto Tenemos tres capturas Estamos igualados Yo no sé la gente Tengo que subir yo con un poco El ciclón de los cojones Hasta que no esté a 8 kilómetros Que no lo veo Ahora 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Ahí estamos! Pero mira donde me he tenido que encajar para un día al porta, tío Y luego que tiene una ciudadela, eh ¡Ojito! Nada, vamos para abajo, rápidamente Nada, y nuestros portaaviones ya los van a cazar también En fin, tío, un equipo muy malo, tío Nos ha tocado un equipo muy malo, qué pena Voy a D A ver si me da tiempo a llegar A nuestro porta lo van a crujir ya Y nuestro corazón está ahí parado Ese que es el Nagato, ¿no? Míralo, tío, este tío Es que se lo tiene que llevar Es que no ha hecho nada, tío Es que no ha hecho nada Es el Tier 7, eh Ojito, que es un Tier 7 Mira, el Fuso se ha hecho un Un Kraken, tío, y el KL3 Es que estos dos Se han hecho otro al equipo Tío 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 Cojito Esa Eso Creía que iba a ser el cuarto de su mueca el Gaede La tienes tú clara Gaede El Gaede la tenía clara el compi Esa ha venido y dice, Mas este lo unto yo No la que ahora el Gaede Espérate el Fuso Mira este La batalla finaliza en 5 minutos ¡Muyi! Ciudadela Y el fuso para la saca Vámonos Ahí estamos, otro Ya van tres Sí, sí, y viniendo, y viniendo Y pasando por caja Ya estoy un Kid George, está bien Que se embobe Madre mía el McKensen, tío Pues la lleva A ver si el Nagato pudiera con el King George Estaría bien que hiciera algo Madre mía, chavales King, maquinón, el McKensen El problema es que no ha acompañado No ha acompañado el equipo Venga, Nagato, que se ya es tuyo, hombre Lo sé, digo Güera Algo salgo Hostia, tío, que partida, chaval Que partidaca del McKensen Vámonos Madre mía, chavales Vino el Gaete A por lana y salió trasquilado Vino el Nagato a por lana y ha salido trasquilado ¿Qué les queda? Un Minekaze, un Yoy y un Furutaka Yo más no puedo hacer lo que estoy haciendo Y además es una partida de Tier 7 Voy yo para hacer también ¿Qué nos está quitando, tío? Pero es que el destructor ese es muy rápido Tiene el Minekaze No, 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 no nos da tiempo Tendría que tencar al Furutaka Pintarlo y pegarle una hostia gorda Pero si saben un poquito de miedo a jugar Se van a esconder estos dos Estos dos se esconden porque saben que en el momento que los pintemos Los vamos a reventar Y el Minekaze quitándonos captura Mira dónde está el Furutaka, tío Si lo pudiera hundir el Nagato Estaría muy bien No jodas que le está disparando Estoy disparándole a explosivas A un Det... En verdad Estoy disparándole explosivas, tío Es que ya le vale, tío Ah, tío Dos rebotes, tío Pero qué cojones, George ¿Qué te has creído? Míralo, tío Le dispara con explosivas, tío Ah, pero... ¿Pero habéis visto eso por donde le ha pasado? ¿De verdad, tío? Y encima el tonto del Nagato Disparando explosivas, tío No me jodas No me lo puedo creer, tío De verdad que no me lo puedo creer, eh Eso que le den cojones Pero qué están haciendo los proyectiles de mi bar Mira Pero, pero, pero ¿Estáis viendo dónde van los proyectiles, tío? De verdad De verdad, de verdad, tío Le va a escapar el George, tío Disparándole a los cruceros con esto, tío De verdad Hemos ganado, loco ¡Hemos ganado! ¡Ojito! O le voy a meter a otra Hemos ganado, tío De verdad No me lo puedo creer Hemos ganado por tiempo, tío Salvaos por la campana, tío Mira, vinieron por mí los dos Y se han llevado Mira Vino por mí Al Ranger no lo hemos cascado El Fuso vino por mí El Gaede A pillar de paso hasta el Tato A pillar de paso Bueno, chicos Habéis visto el Mackensen, tío Barcazo Coyo Ya hemos ido aquí de la cuenta Perdón Aquí estamos Ahí estamos Mira qué partida 85.000 de daño Tres barcundidos Dos Ciudadelas Hemos hecho dos capturas O sea Pasotes, pipo Pues nada, gente Muchísimas gracias a todos Espero os haya gustado El direct El directito Digo La mala costumbre La preview, tío Barcazo El Mackensen, eh Ojito Sí, verdad que al final Hemos pegado ahí unos tiros Que iban más raros Al crucero No le damos ni para el copón Defe Köpen Si te vasbene Pero ¿Y dealcomo No le damos ni para el alan No le damos ni para el No le damos ni para el Ya Ni para el Gracias.